Menasa es una artista desde lo más íntimo de su ser. Arremete la tela bombardeándola con óleo, sin respiración de espátula, paralizando el tiempo para poblar de existencias la totalidad de la superficie del cuadro. Su línea o tendencia la podemos ubicar en el universo del informalismo, tanto en lo matérico como en el espontaneísmo, donde el espectador podrá, frente al cuadro finalizado, ser el coartista de su obra a través de lo que su ojo quiera agregar o quitar. Verdaderas selvas gigantescas plasma amenaza en cada uno de sus lienzos, llanas y verdes, cromáticamente ordenadas. Se confunden entre miles de colores irreales surgidos desde su inconsciente para decirnos, esencialmente, que la vida existe. Que la vida es, así, con mayúsculas, enfrentando al mundo de hoy que se debate entre guerras y amenazas inútiles para que sólo triunfen, como epílogo, los números del economicista. Contra los golpes de las bombas, el arte. En este caso, menaza, enarbola el amor y los golpes de su espátula, creando vida para desalojar a la muerte. Termino de escribir estas líneas en mi taller de Buenos Aires, marzo 2003. Llueve, se acerca la noche con aquella invasión a Irak. Sé que Miguel, desde su infinita soledad, debe seguir pintando en su taller de Madrid este caos actual avanzando sobre la tela para doblegarla de las tinieblas. ¡Gracias! 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 Si fueras gitana pura y la sangre te hiciera hablar, te compraría un garrotín y conmigo tú te vinieras. Y al garrotín, y al garrotá, quede la vena de San Juan. Pregúntale a mi sombrero y mi sombrero te dirá. Y al garrotín, y al garrotá, quede la vena de San Juan. Y al garrotín, y al garrotá, quede la vena de San Juan. ¡Adiós! ¡A subir a tu ventana! No necesito cuchillo, porque ese novio que tiene, yo me lo meto en el bolsillo. Y al garrotín, y al garrotá, quede la vena de San Juan. Y al garrotín, y al garrotá, quede la vena de San Juan. Tú te quieres, capones, que te quieres, papotá, que yo me lo meto en tu cuenta y no se me va a pasar. Y al garrotín, y al garrotá, quede la vena de San Juan. Y al garrotín, y al garrotá, quede la vena de San Juan. Y al garrotín, y al garrotá, quede la vena de San Juan. Y al garrotá, quede la vena de San Juan.